bueno amigos seguimos en esta en este video, en estos videos, en esta tercera parte muy hablando y bueno hablando un poco de arquitectura y de todo el cuento aquí tenemos lo que ya había hecho, pues ya lo hice en illustrator porque la verdad no puede resolverlo en photoshop entonces lo hice en illustrator y aquí ya sería pues insertarlo aquí a ver que tal que nos funcione bueno hay que hacer una nueva capa insertamos y ya lo guarde como una png aquí también se puede rotar y eso para que quede pues aquí como una especie de nivel de piso en este sitio, no se como referencia tal vez lo manejaron también lo que había pensado era uno poderle generar la sombra a este elemento, pues eso también está en youtube voy a ver si lo hago porque igual pues eso son cosas extras de diseño y pues que funcionan, se ven bien y aquí toca referenciarlo más o menos a una altura considerable que nos tenemos que imaginar también porque no sabemos bien las medidas de esto a ver que tal nos queda jaja a ver si sería un poco extraño como este es un vector pero aquí lo pasamos a photoshop ya quien sabe si ya se nos vuelve una imagen se nos vuelve una imagen ahí yo creo que puede ser vamos a ver como se es solo copiarlo vamos a consultar como se hace la sombra y lo hacemos bien ya lo tenemos aquí ya consulte como es la cosa entonces lo que hay que hacer es duplicar esta capa y le ponemos un color sombra esta la dejamos ahí y aquí toca presionar shift y delete y nos queda una mascara y ahora vamos a moverla para ver si todo está bien ahí está bien bien no? este video lo estamos haciendo a través del video GSP Producciones entonces pues el nos está explicando ahí como como hacemos esto entonces presionamos control T y aquí ya nos genera esto no? bueno pero antes de hacer eso vamos a ubicar los los dos donde van a más o menos si los ubicáramos por acá y que la sombra nos quede proyectada en este sentido puede incluso que te aparezca el de atrás no pasa nada ahí ya depende de como uno lo como lo maneje no? entonces seleccionamos este y bajamos este punto aquí lo estamos haciendo un disor no? estamos distorsionando la imagen si la podremos generar tal vez así y si nos equivocamos pues lo corregimos pero pues la idea es que nos que nos quede bien aquí nos equivocamos si nos queda mal pues jaja se generan cosas extrañas ahí se generan cosas extrañas ahí no vamos a ver como si la ponemos en este sentido la doblamos tal vez así ya nos va nos queda como un poco extraño nos queda un poco extraño pero pues igual podemos irla pensando a ver como la adecuamos ahí no nos funciona de pronto lo que podemos hacer es rotarla rotarla con ángulo de 45 y claro y no estirarla tanto de pronto hacia acá devolverla más 90 y la podemos generar en este punto si la rotamos tal vez si volverla a hacer a ver como nos va saliendo y ya creo que es que uno lo vaya para que no se vea tan extraño puede uno generarle una sombra atrás en un piso bien oscuro pero bueno ahí ya vamos ahora toca generarle el finalizamos y vamos a filtro bueno finalizamos seleccionamos seleccionamos esta filtro y blur y la Gaussian blur aquí nos muestra un porcentaje vamos a generarle ahí el de 5 por ciento de 5 pixeles y como nos explica el nombre de GSP producciones la opacidad se la bajamos a 50 vemos que nos queda mucho más claro se ve bastante bien pongamosle 75 a ver que tal nos queda nos queda ya muy oscuro y nos queda